Vamos a hablar ahora de la campaña de vacunación. Todavía hay un alto porcentaje de embarazadas hispanas y de otras comunidades que no se han vacunado contra el COVID. Las razones, desde el miedo porque es una vacuna experimental hasta la confusión que crea tanta información a veces contradictoria. Blanca Rosa Vilches habló con un médico ginecólogo sobre la vacuna para las mujeres embarazadas. Con seis meses de embarazo, Luisa Betancourt dice ya haber decidido el nombre de su niña que nacerá en diciembre. Lo que aún no ha decidido, sin embargo, es vacunarse contra el COVID. Un poco de miedo, ¿verdad? Por esa razón no ha querido vacunarme. Puede ser que después de que tenga mi bebé, sí. ¿Qué le dice su médico? Que me tengo que vacunar ahora, que estoy embarazada. ¿Por qué no le hace caso? Bueno, porque el miedo. Algunos expertos opinan que probablemente se deba a la orientación fluctuante de los funcionarios de salud al principio de la pandemia. Inicialmente dijeron que las embarazadas podían recibirla, pero no la recomendaban. Los estudios iniciales de las vacunas no las incluían. Pero eso cambió en el verano y los ginecólogos empezaron a recomendarlas porque eran efectivas y no causaban daño a los bebés ni a las gestantes. Miles de mujeres que hemos vacunado embarazadas, hemos visto que no hay ningún efecto adverso y que es seguro en el embarazo, en cualquier estadio del embarazo. Las hospitalizaciones de las embarazadas no vacunadas que contrajeron el COVID se han incrementado. Durante la pandemia, más de 22 mil embarazadas fueron hospitalizadas. Puede ser que más adelante sí me vacuné. Desde principios de la pandemia, 180 mujeres embarazadas han muerto por el COVID, 22 de ellas solamente en el mes de agosto. De allí la urgencia de los CDC porque se vacunen. En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.